Con hijos, sí, sí, tengo compromiso, tengo compromiso. ¿Estamos sin ir con hijos? ¿Cómo no? ¿Estamos sin ir con hijos? ¿Soltera? Todavía no me casé, pero... ¿Estás acompañada? Estoy acompañada, sí. Esa ya no es que no estás soltera, entonces, del todo. Hay que resumir nomás ya, estás acompañada. ¿A qué te dedicas, Liz? Eh, nada. Yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa. Me encanta, bueno, pero haces eso, amas de casa. Estoy buscando a alguien que no haga nada. Es el popular, imagínate. Imagínate, estoy buscando a alguien que no haga nada y le quiero pagar un sueldo mínimo. ¿Yo? ¿Qué? 3 millones. Con 3 millones. Mínimo, dije. Tiene que subir el sueldo mínimo, ¿verdad? Si sube el salario del Senado, ¿por qué no de la gente? Muchos políticos que no hacen nada y cobran un millonado. Ah, no, que no hacen nada, puede trabajar en el Congreso. Ayer uno estaba durmiendo ahí en plena sesión. Impresionante, impresionante. Y fue, imagínate, 30 milloncitos mínimo que reciben. No se puede creer. Sí, señor. Bueno, creo que sea la última, estoy a retar, Liz, que sea la última que me digan nada y al final terminas haciendo todo lo que hay en la casa, que es trabajo más, pero más pesado, siempre decimos. Bueno, ¿quién te está mirando en casa, Liz? Mi familia, mi marido, mi suegra, mis puñazos. Están todos pendientes de lo que va a pasar. ¿Y qué tal? Vigo chutada, mira. ¿Alguna vez algo? Fútbol, algo. Voy por la revancha. Si de ahora no me sale. Voy por la revancha. ¿Es la primera vez que venía a participar? Es la primera vez, sí. Ok, te vamos a ayudar, Liz. Sí, sí. Ahí está, Liz, te va a dar algunos tips, mientras yo me voy a buscar la pelota, permiso. Muy sencillo, Liz. No me puedo ir con la mano vacía. No, no, no. Con la mano vacía no te vas a ir de este programa. De hecho, todos los que pasan por bien la tarde siempre se le dan algo. Sí o sí, algo entre las manos. Gracias, gracias. Pero, aparte que tenemos muchos premios también, lo importante es que le dé al centro nomás o a cualquier lugar, porque en cualquier lugar hay un premio. Bueno, o sea, que este es el trabajo de Natu, que es la que mejor tiene, a ver, visión, no sé qué tanto, pero... Visión no. La que sabe colocar en chuta, ¿no? Ah, espera, 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 te voy a ayudar. Estás bien ahí, Carlitos. Te voy a ayudar. Porque desde ahí chutan, ¿verdad? A ver. Natu, si nos estás mirando, voy a hacer lo posible, amiga. A corromper arriba, por favor. A ver, ¿ahí? Ahí está, perfecto. Ok, bueno, ahí está. Bueno, bueno. Venga por acá, señorita, ahí le entrego la pelota. Mirá. Ahí está, tenemos que aprovechar estos últimos días del chútale, así que sigan escribiéndose al 0983 3026. Están por cambiar este juego a otro mucho más divertido. No te puedo creer. Atajate. ¿Cómo que más divertido que el chútale? Atajate, divertido el chútale. No te puedo creer. Bueno, se viene el juego nuevo a abril de la tarde, ¿sí? Surda, Liz. No, derecha. ¿Cuántas chances tengo? Espera, espera. ¿Por qué te colocas como para patear con la izquierda? No, 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 soy derecha. Ay, ya sabes. Te colocaste de este lado. Pero tengo que medir bien en el centro. ¿Cómo? Un poquito. Te echas con otra derecha. Liz, vos colocate como quieras. Vamos, bueno. La menosa tiene que estar ahí. Ya quiere acomodar, parece algo. Tenemos a todos en realidad, ¿eh? Bueno, estáis listas, Liz. Tenés dos chances, ¿eh? Dos chances, una vez que ya vaya al centro y salga el 500.000 guaraníes en el supermercado, ya no hay después para los siguientes participantes. Así que se puede ir contigo, Liz, ¿eh? A tu cuenta, tía Pelu. Sí. Claro que sí estamos. En tres, dos, uno. Chuta de mi reina. Dale, dale. Dale, Liz. Ahora. Ahora. Atención, Liz. Ahí está. Muy mal, Liz. Ay, 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 ay. Muy mal, Edgan. Ah, sí. No, no, no. Ese era el calentamiento. Un calentamiento recién. No, no, no. Va a tener más oportunidades. Otra oportunidad. Pero, acá hay un problema de entrada. No, no, no. Escuchame, escuchame. Ahí está. De entrada vos sos diestra. Sí. Y te estás colocando así. Como que vas a patear allá, donde está el televisor. Porque lo que haces es esto y pateas mal, evidentemente. Ah, entonces, ahí sí, ahí sí. Bueno, ahí viene en el centro. Está el centro. ¿Cuántas oportunidades tengo? Tienes dos oportunidades. Dos oportunidades. El primero era el calentamiento. Dos o tres. Porque está diciendo que el primero era el calentamiento. Es consiguiente. Dale, está bien. Dale, dale. Tengo dos chances. Dos chances. Ahora sí podés. Colocarte bien. Con mucha fuerza. Dale al centro y abajo. Como para que se eleve el balón. Ah, vale. Ahí. Al centro y abajo. Eso era. Al centro y abajo. Al centro y adentro. Vamos, Liz. Dale, Liz. Ahí estamos. Tres. Espera, dice Liz. Ahí está. Ahí está. Esa es la técnica, señorita. Ahí está. Con el peso al balón. Buscando. Ahí está. Lle, nena. El centro. Tres, dos, uno. Vamos, Liz. Vamos, Liz. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Eso fue un chútale. Chútale que le dio. Es impresionante. A ver, hasta el momento tenés un balde de pechugón, ¿sí? Qué buen sonido ese de fondo. Qué lindo está. Estos son los efectos especiales que estamos teniendo hasta ahora. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿te quedás con el balde de pechugón? Y pre. Otra ni más y chutás de vuelta, Liz. Voy a chutar de vuelta. Me gusta. Eso. ¿Vas a chutar de nuevo? Sí, se puede. Acordate de los tips. ¿Qué? Acordate de los tips. Las indicaciones del coach. Las indicaciones. Bueno, vamos, Liz. Colocar mi cara a pelota donde te parezca más cómodo. Dale, mi reina. Pero qué concentración, Liz, por favor. ¿Estás lista? En tres. Concentrada, enfocada y decidida. Tres, dos, uno. Vamos. Ahí está. Eso. Ok, bueno. Ahí estuvo. Lastimosamente, no puedo ser el balde, pero tenés un kit de Coca-Cola, Liz. Tenía acá, amiga querida. ¿Quién le querés mandar un saludito? A todas las personas que me están viendo y a mi hijo Santino y a mi hermana también. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tiene Santino? Santino, dos años acabo de cumplir. Mi amor, Santino. Le mandamos un besito grande. Y a todas las familias también, por supuesto. Gracias, Liz. Gracias. Ahí está vos. Ya empezamos con el clima de otoño y ese caldito de pollo, borí, borí. Totalmente. Bueno, seguimos jugando con el chútale, por favor. Recibimos a continuación a Ña Juana. Hola, Juana. Adelante, Juanita. Hola. Te he visto hace rato cuando llegué. Ahí está. Hola, Juanita. ¿Cómo estás? Juana. Juana. Siempre le quiero. Por favor, ¿qué puede ser? Porque ella sí amerita, por favor, un desfile. Porque esa combinación. Ya vienen como si. Capabocas, todo. Así que, música maestro. ¡Despila, Juana! Tu pedido, Frisotti. Estamos. Baja la pasarela con Juana. Pégame la mano. Para que te eduques, para que te eduques. Juana, pero vos llegaste y le diste la salda. Vamos a ser juntas. Hay que ver, sos de combinar todos tus looks de color con tu tapabocas. A veces. Muda. Así me quedé. A ver. Estás muy churra, Juana. Así que bienvenida. ¿De dónde nos acompañas? Villa Elisa, Barrio Picado. Vení para más adelante, Juana, por favor. De Villa Elisa. Sí. Mira un poco. Barrio Picado, cerca de Petro Par. Parque Serenidad. Ok, vamos tirando chivo que... Ok, bueno, por ahí cerquita nos vamos a decir, ¿sí? Bueno, Juana, estás acompañada, casada. Casada, casada. Muy bien. ¿Cuántos hijos, nietos? No, nietos, no todavía. Yo tengo cinco hijos, son 24, 24, 28, 18, 20 y uno de 15 años. Esperando con muchas ganas y muchos anhelos también de ser abuela, seguro. Sí, le estoy pidiendo y nunca me traes. ¿Cómo le piropeas y ya quién es el mayor o la mayora? La mayora es Héctor David. ¿Cómo? Héctor David. Héctor David el mayor. 28 años. Invítale más seguido a tu casa, preparale un... Está no en mi casa, pero no quiere todavía. Preparale un piracal. ¡Ay, juega! ¡Ay, juega! ¡Ay, juega! ¡Ay, juega! ¡Mira de piraña! ¿Cómo, por ejemplo, le piropeas que ya que eres nietos? Porque yo tengo muchas criaturas en casa que le enseño que juego, entonces si viene mi nieto, voy a jugar con mi nieto. ¡Claro! ¿Tiene novia? Sí, tiene. Bueno, entonces a la novia es lo que me parece que hay que piropear. También, yo le dije. ¡Ay, son jovencitos! ¿20 y cuánto dijiste? 28. ¡28 todavía! ¡Re joven, por favor! Bueno, ¿quiénes son los niños? ¿Son del barrio que se van a... Sí, son del barrio de... son mi sobrinita, todo eso. Ah, ok. ¿Soy la tía del barrio? Sí, sí. ¿De jugar con las criaturas? Sí, de jugar, de pintar, de bailar, de... Con mi hija, mi hija tiene 15 años, que es bailarina, entonces jugamos, pintamos. Pero tenés esa vocación también, ¿no? Sí, de tener. Porque te tiene que gustar. Yo le amo a las criaturas, sí, sí. Tengo dos hijos, por ahí te voy a enviar un día. ¡Ay, bien válido! Imagínate a Ofelia, a Benicio, a Emma, a todos. Cuando más cabezuda me gusta. Ahí está. Cuando más cabezuda. Esto, bueno, es normal. ¿Por qué? Yo tengo una sola hija, nomás con Emma, me vuelvo loca porque tienes seis años. No, porque cuando más cabezudas son estos más... Más sanos. Más sanos. Ahí está. Eso es cierto. Que te jale, que rompa todo lo tal. Y yo así, cuidado, Emma, mi maquillaje. Lo grande, se rompió todo. Cuando yo me iba a casar, le dije a mi marido, porque yo ya tenía dos hijos, le dije, vos siempre vas a tener problemas porque ya tenemos varón. Cuando yo tenga hija, yo voy a tener problemas con el zapato, con el maquillaje. Sí. Y ya tengo, no puedo tener zapato alto, maquillaje, nada. Y terminás compartiendo con tu hija. Y sí, todo, todo. Imagínate, yo bajé 23 kilos. ¡Ay, qué guapa! Y me tuve que poner la ropa de ella. Porque mi ropa no se quedaba. Claro, imagínate. ¡Qué fila, Juana! Yo con doña Miriam, entonces, que se va a mi casa. ¡Ay, mi hija, qué culpa tengo yo que me quede bien toda su ropa! ¿Verdad? Doña Miriam, en serio, es así, ¿verdad? ¡Sí, re! Y ya se cambia, ya le veo con mi ropa, con mi vestido, con mis zapatos. ¡Ay, me encanta! Y ya sale, ya de mi casa, sí. ¡Mija! Y ya le digo, me quedo amiguito. Porque ella me dice, mira, mi ropa tiene. Entonces le digo, no me vaya a descubrir más. Claro, mamá, también me dice, qué pesada que sos, callate, me dice. Sí, así también le digo. Lo que pasa es que yo le digo, mamá, yo ya me saqué foto con ese, basta, con ese, ¿entendés? No, pero bueno. Así es. Mira, saquenlo lindo, saquenlo lindo, Fatih, que terminan siendo como hermanas. Sí. En serio. Con él. Hermano mayores. Es cierto. Vamos a jugar, doña Juana, ¿sí? Vale a colocarse, por favor, ahí en el punto rojo. Voy a buscarte la pelota, doña Juana. ¿Qué tal con el fútbol, doña Juana? Antes jugaba, no sé, ahora. Yo decía, no, que vos me ibas a chutar. Ahí está, ahí está. Nos limitaron a nosotros, como somos tan buenos pateadores. A Oscar y a mí nos censuraron. No, ya te dije. Ay, bueno. Mi hija me dijo, coge la mano vacía, nomás no me vaya. Nadie se va de acá con la mano vacía. Vamos, a Juana. Vamos. Esa, a Juana, vamos. Hacenla el conteo, Pitu. Atención, tú, está, a Juana, en tres. ¿Qué es eso? Espera un poco, ¿por qué justo él, doña Juana? ¿Por qué justo él? Venimos acá, doña Juana, no querés, no querés. ¿Qué pasó acá? No, porque a veces cuando él ya me desespera como habla. Vení acá, vení acá. No soy la única, doña Juana, no soy la única. Él te desespera como él habla. Como él habla mucho. ¿Por qué hablo? Voy a celebrar. Pero sí, hablo poquito. Porque yo toda la tarde veo y entra él y yo me desespero. Bueno, allá, con la tacituría. Me voy a dar suerte a tu pelota. Le amo a Juana, le amo a Juana. Ojalá. Ahora sí, Juana, ahora. Está 500 mil fácil. Bueno, retiro la visita, si tú no le haces el conteo, le haces tía Pelu, por eso mismo. Dale, Juana, fuerza. En tres. Dos. Dale, Juana. Uno, vamos. ¿Qué haces? Ahí está, ahí está. ¿Viste, Juana? Bueno, eh... Viste que no te dio tan mala suerte, Pip. Pero, escúchame. Claro. Mejor que la primera participante que al comienzo le tiró al red el suelo. Doña Juana, ¿te querés quedar con tu kit de Coca-Cola o chutás de vuelta? Pateá de nuevo, tía Juana, dale. Sí, ok, ok, ok. En riesgo está la ganancia. Claro. Perseguida y triunfará. Dale, tía Juana. Ahí está, segunda chance entonces para mi a Juana. A Juana. Atención, enfocada y decidida. Ya, Carlos, 500. Carlitos, vamos. Doña Juana, ¿no querés que te dé unas palabritas antes de que...? Ay, no, déjale, Dios mío. Ay, no. No quieres esperar. Pobre, Doña Juana. Concentrate, Doña Juana, vamos. Dale, Doña Juana, concentrate. Sentimos lo mismo, Doña Juana, sentimos lo mismo. Agarrá con fuerza, pateá y al centro y adentro. Igualizo. Dale, que los 500 se van a casa para todos los niños de la vecindad. Vamos, Doña Juana. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ay, no! Sí, impresionantemente chutó en el mismo lugar. Suerte. Pero impresionante. Juana, yo te cuento, encima que tenés muchos chicos que se van a tu casa. Van a chúteres. Y se llega María. ¡Hola, María! ¡Delante, María! ¡Vamos, María! Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. ¡Hola, mía! ¿Cómo andamos? Todo bien. Todo tranquilo. Vení por acá, por favor. Ahí Carlitos te va a hacer un par de preguntas. Me voy a buscar ahí la pelota, ¿sí? Dale, ¿qué tal, María? Todo bien, Carlitos. ¿Cómo estás? También, a Dios, gracias. ¿Estás con ganas? ¿Querés un netidol? Sí. Un netidol plus. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es pozo, verdad? Sí. Vení por acá. Adelante, María. Cero. Bueno. Venga, María. Ahí vamos a ver. Es como tus ganas, María, ¿eh? Después, María. Mueve, yo los domingos, María, querida. Contamos todos juntos. A ver. Tres, dos, uno, ¡vamos! A ver, eso. ¡Ay, qué idea es maravillosa! Si quedás con sitio, pateás de vuelta, María. Impresionante. De vuelta. De vuelta. Si quieres jugar con los 500, María, vamos a ver cómo le va en el segundo. Vamos, María. Con la segunda oportunidad de Chútale. Ahí está, amiga querida. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ah, no! Ahí está. Ah, no, ya te digo. Bueno, te quedás entonces con el kit de P2O. María, querida, muchas gracias. Gracias, gracias, María. Gracias, María. Adiós, saludos a tus hijos. Divina, divina ella. Y recibimos a continuación a Celia. Hola, Celia. ¿Cómo estás? Adelante, Celia. Adelante, Celia. ¿Cómo andamos, querida? Adelante, Celia está sonriente. Ay, ahora sí me gusta cuando entran con buena energía. Celia, ¿de dónde nos acompañás? De Capiatá. De Capiatá. Muy bien. ¿Son luqueños o no? No, no. De onda nomás, ¿verdad? De onda nomás. No, por ahí. Eras fanática por el luque, ¿verdad? Lo que encontré primero. Ahí me gusta. Vení por acá, Celia. Vamos a jugar. ¿Qué tal pateando, Celia? Más o menos, mamá. Fijate ahí en el centro, amiga querida, que se puede ir contigo los 500.000 en super, ¿eh? Vamos, Celia. En 3, 2, 1, vamos. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien. Un kit de Coca-Cola hasta ahora, pero bueno, casi los 100.000, ¿eh? Casi. ¿Te quedás con tu kit o volvés a chutar? Voy a volver a chutar. Vámonos. Se juega de nuevo, entonces, Celia. Va por esos 500.000 guaraníes en el vale de supermercado. Ojalá. Cruzamos los dedos en 3, 2, 1, vamos. Vamos. Ay, 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 no te puedo creer, amiga. Ay, no lo puede ser. Celia, hoy nadie se va con las manos vacías. Te quedás con el kit de Coca-Cola, amiga querida. ¿Te parece? Dale. Te lo dejamos. Gracias, Celia. Hasta luego, por favor. Y yo tengo que... Hola, Lidia. A Cintia. Cintia, bienvenida. A Cintia, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece? Este es Cintia la que nos dicta todo. ¿De dónde nos acompaña Cintia? De San Lorenzo. San Lorenzo, por favor, adelante, amiga. Vamos a jugar rápidamente. Hasta acá, por favor. Sí. Podés llevarte vos los 500.000 en supermercado. Ojalá. Ahí te está esperando. Concéntrate en el centro mismo. Y en tres, dos, uno, ¡vamos, Cintia! ¡Ay, me encanta! Hasta el momento te llevas el kit de City, Cintia, que está muy bueno. Prendas deportivas. ¿Pero querés intentarlo de vuelta? Quiero tirar. Ok, ¿cómo no? Prueba la segunda vez, Cintia. Ojalá. Ojalá. Por favor, te lo pido. Ahora sí. Vamos, Cintia. En tres, dos, uno, ¡vamos! A ver. Ay, ay, ay. Era para vos nomás, luego, City. Pero está en mitad, en mitad. Vení un poco acá, Cintia. ¿Querés el kit de Coca-Cola o las prendas de City? Quiero las prendas. Las prendas para vos, entonces, amiga querida, anda nomás que vas a elegir lo que te quede mejor, ¿sí? Sí. Gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Ahí está. Hasta luego. Te recuerdo algo, Cintia, mientras te vas también, anda.